Nos consta, supongo que le consta también a la entrevistada, que fueron los temas más abordados por REC a lo largo no de este último año, sino de los últimos cuatro años, que fue el sistema de salud de la provincia de Santa Fe. Empezando por lo que fue aquel primer abordaje muy desordenado de la pandemia y pasando por el nivel de desinversión y de abandono, que si se quiere se ejemplifica con un dato. En Santa Fe, en la última semana de gestión de la ministra Martorano, teníamos tres ambulancias, tres ambulancias. La nueva gestión en pocas horas consiguió duplicar esa cantidad, no es mucho, pero duplicó esa cantidad, y está intentando recomponer todo lo que estaba profundamente descompuesto. Es mi opinión, no la obligo a que la comparta. Está en línea la nueva ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Sánchez. Silvia, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, Connie. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. A pesar de todo, nosotros muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo recibieron el sistema? Primera mirada de cómo está el sistema de salud de la provincia de Santa Fe. A ver, es tan difícil que es un sistema que también... Esperá, te estamos escuchando mal. Sí, ahora sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Bueno, retomo. Un sistema de salud muy afectado, en un contexto muy complejo y en muchísima incertidumbre, pero, como sabemos, y como tenemos el mandato de lo borrado, ya no sé si no lo venimos a arreglar. Es lo que estamos haciendo, sino que venimos a tener soluciones y desde el 11 de diciembre estamos abocados a eso. Obviamente, que hay un tiempo de análisis, un tiempo de hacer y conformar equipos, pero inmediatamente en accionar, en accionar cosas que la gente necesita. Y así acabamos elaborando mucho, otras cosas inmediatas, algunas, otras no tan inmediatas, pero realmente lo que vos decías, el sistema de salud de la provincia de Santa Fe es uno de los temas más graves que tenemos. Y nosotros sabemos que el sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe es el sistema que nos enlaja, que nos une, y parece que en estos últimos tiempos, de unirnos, nos separó. Entonces, estamos en la reconstrucción, con mucho esfuerzo, con un, como te decía, en un tiempo hostil, pero tenemos la convicción de donde tenemos que ir. Así que ese es uno a uno en este momento, tratando de salvar a la gente, pero, bueno, estamos con la respuesta. ¿Cómo lo recibió el personal de salud? Es una pregunta un poco obvia, porque me imagino que deben haber recabado mucha información de cómo están, de lo que necesitan, digamos, ¿qué fue lo que más te impactó en ese sentido? Sí, vos, con saber de dónde yo vengo, después, digamos, uno fue un trabajador del Estado, en parte, sigo siendo el ONCE, una trabajadora del Estado, que en uno de los cuatro años en la legislatura me siguió, digamos, para seguir construyendo y fortaleciendo vínculos, y tendríamos una, un diagnóstico que nos había pedido el Estado, en los cuatro años, dos años más, sin recordar de ser la coordinadora técnica del equipo de salud, donde vos nos siguió, nos siguió escuchando, pero, bueno, eso era un diagnóstico, hoy estamos en acción, y la verdad que nos hemos encontrado con una cantidad de gente, con una potencia enorme, que le ha puesto el cuerpo, el cuerpo, lo literal, ¿eh?, el cuerpo, y que está deseoso de ser acompañado. Y nosotros, ese es nuestro horizonte, es una política de cercanía, por eso, al martes, a los siete días de asumir, el primer encuentro con trabajadores, fue con un trabajador de la crisis de emergencia y tardado, ahí en Santa Fe, en un lugar, la verdad que nos sorprendió mucho el Estado, el inicio. ¿Cuál? Pero, es del ex italiano. ¿El de? El ex italiano. Ah, el ex italiano. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está muy destruido? Está muy feo, muy feo, pero allí, cuando orí la puerta, había más de 100 trabajadores de este alto, con sus remetas, y con una emoción, la verdad, uno se reconforta, se estimula, y esta es la gente que fue de gran parte responsable de que no haya sido una tragedia, el tiempo de pandemia, porque se subieron, nada más y nada menos, que en el lado de personas enfermas, y siempre con las mismas ganas, ¿no? de haberme esperado, de poder saludarnos, de contar lo que queremos hacer, de inmediatamente empezar a hacer, recuperar ambulancias, como decías, y concentrar de hacer las preguntas. No, te pierdo de vuelta, Silvia, o sea, es que te pierdo, no sé si es el teléfono, la línea, pero me resulta muy, si no se puede mejorar, prefiero que no la sigamos, porque estamos perdiendo calidad de comunicación, y a veces no se entiende lo que está diciendo, y está diciendo cosas muy importantes, la verdad que lamentablemente alguna dificultad tenemos respecto a la comunicación, no sé si es el teléfono, si es la línea, si es el modo en el que estamos estableciendo el vínculo, no sé si es WhatsApp, es línea telefónica, podemos probar por línea telefónica, si no, a ver si mejoramos eso, porque si no, no tiene sentido, estamos perdiendo, desaprovechando la oportunidad de hablar con la Ministra de Salud de la Provincia. ¿Ahora? ¿Ahora Silvia? Hola. Ahora sí, perfecto, ahora sí, ahora te escucho. Ay, pero será posible. Se escuchaba muy mal, estabas diciendo cosas muy importantes, por eso me parecía valioso que lo... Sí, pero disculpen. No, 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 no sé. Bueno, volvamos al punto. Te decía eso, Connie, que estamos tratando de recuperar esa cuestión, digamos, de lo inmediato de recuperar móviles operativos, que tenían que ver con arreglos, que tenían que ver con cosas que se podían hacer, digo, ¿no? Y así recuperamos esto de una flota de tres, pasamos a seis, a nueve, esta semana que pasó, que estamos terminando hoy, destinamos 34 millones de pesos para resolver necesidades de localidades que también no tenían ambulancia, de eso estamos hablando. De que ese pueblo no tenía una ambulancia para trasladar a sus pacientes, no estamos hablando de otra cosa, ni nada más ni nada menos. Pero la pregunta es, ¿eso qué es? ¿Abandono? ¿Qué fue abandono? ¿Descuido? ¿Qué fue indolencia? Porque la verdad es que uno no lo puede creer, nosotros lo veníamos preguntando, ¿por qué no había ambulancias? Yo creo que una negligencia de los responsables de esa área, porque es algo que se puede ir haciendo, hay trabajadores muy potentes, hay que escuchar a los trabajadores, hay que acompañarlos, hay que ir a visitarlos, hay que estar. Entonces uno no puede estar en un escritorio, por eso a mí me van a ver poco, digo, en estos tiempos estoy bastante en Rosario en Santa Fe por una cuestión que estamos iniciando una gestión, pero el modelo y estructura que nosotros planteamos de que yo le planteé al gobernador, en el momento que todavía no lo era, yo tengo este esquema de laburo que es una descentralización real. En este momento estoy en Venado Tuerto, con el director del Nodo Venado Tuerto, con el subsecretario, hablamos con presidentes de comuna, trabajamos con los referentes. Nosotros no podemos tomar decisiones en la centralidad, digamos, porque uno pierde la diaria, y la diaria es eso, es saber cuál es el problema y cómo lo tenemos que resolver. Yo entiendo que, me insisto, Connie, para terminar esto, como por lo menos este tema, si nosotros no tenemos una red de emergencia y traslado fortalecida, todo lo que podamos hacer en cada uno de los efectores de salud nuestro, no va a alcanzar. No podemos estar pensando que si tiene una batería o no, yo de mecánica sé poco, pero si tiene combustible o no. Y también sabemos, y sabe el gobernador, porque fue el tema que lleve a gabinete el miércoles pasado, que vamos a tener que comprar ambulancias, que seguramente el número que tengamos que comprar va a ser importante, pero hay muchas que se pueden recuperar y son operativas, y otras que realmente las tenemos que sacar, porque son en desuso, y que también generan un malestar en el lugar de trabajo, en las postas y demás. Lo mismo se hizo acá en Venado Tuerto, donde había muchas unidades que ya no se pueden recuperar, y se están llevando a un taller, se está viendo el modo de algunas de compactación, porque esto habla de la dignidad del lugar donde se trabaja. Es que se trata solamente también de escuchar al laburante, y de prestarle atención al reclamo que está haciendo el laburante. Uno a veces no lo puede creer, pero se trataba de eso, de escucharlo y de responderle, no era una cosa tan difícil, tan complicada, y eso es lo que a uno le sorprendía que había pasado. Y hay veces que hay que decir que no, y hay veces que hay que decir no se puede, hay veces que hay que decir no corresponde, hay veces que hay que decir no, tomemos otra estrategia, pero hay veces que hay que decir que sí. Pero eso tiene que ser estando, mirando, escuchando. Te voy a hacer una pregunta delicada, porque me imagino que debe ser el tema más complicado que tienen que abordar. ¿Qué vieron, si es que vieron ya, digamos, del funcionamiento de IAPOS? Porque IAPOS, sin duda alguna, fue el nombre de mayor reiteración a la hora del reclamo. Entiendo que está viviendo la crisis de todas las obras sociales, que es un tema difícil, pero de verdad hubo muchísima arbitrariedad, muchísimo rechazo, muchísimo amparo. ¿Pudieron ya meterse ahí? Sí, nosotros, vos sabés, Connie, que ese es un ente autárquico, que obviamente la dirección y la subdirección está a cargo del Poder Ejecutivo, digamos, conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero estamos trabajando justamente en un análisis, en un organismo que necesita mucho trabajo ahí adentro, y mucho escucho también, de los trabajadores, para con los trabajadores y para con los usuarios, en un contexto difícil. Creemos que tenemos las personas idóneas, obviamente que estamos hablando de la tercera semana de gestión, que se están analizando situaciones, como lo estamos haciendo nosotros a nivel de los trabajadores y la planta de nuestra centralidad, pero que lo que necesitamos es eso, es escuchar, escuchar al de adentro y al de afuera, Connie, porque no vamos a resolver problemas si solo pretendemos crear soluciones mágicas desde adentro, que me parece que es un problema que tuvo la gestión anterior en todas las áreas, donde solo se escuchó lo de adentro, y cuando uno pierde lo cotidiano, pierde el hablar con el usuario del sistema de salud, en este caso, con hablar con el vecino, uno pierde lo que no tiene que perder, que para eso estamos, a nosotros nos votaron y nos pagan un sueldo para trabajar con la gente y para la gente, no para estar en una oficina locubrando cosas mágicas, porque nunca se pueden inventar soluciones mágicas, y mucho menos en este momento, en este momento tan difícil, tenemos que dar la cara con la gente, tenemos que decir lo que vamos a poder resolver, y también tenemos que decir lo que no vamos a poder resolver. Sí, que es una buena manera de también devolverle dignidad al interlocutor, cuando se le dice que no, bueno, se le dice que no porque no hay posibilidades, y digo, se agradece a veces el no decente y honesto, antes que un no sé o un vamos a ver, que termina siendo una postergación y una expectativa absolutamente innecesaria. Nada, me gustaría saber, por último, ¿qué es lo que crees que requiere, además de los traslados, algún tipo de abordaje de urgencia? Por ejemplo, digo, la falta, yo sé que es un problema que no lo van a poder resolver rápido, por ejemplo, la falta de personal pediátrico, no es un tema fácil de resolver, es un problema nacional, casi latinoamericano, digo, lo comenzaron a conversar, a abordar, ¿hay algún tipo de estrategia? Sí, 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 igualmente nosotros teníamos un trabajo previo hecho a nivel legislativo, conjuntamente con universidad y demás, porque lo que vos decís es una realidad, hay un faltante recurso humano en todo el país, pero no nos podemos quedar solo con eso, lo que nosotros tenemos la realidad de la provincia de Santa Fe, es que hay una concentración, en el caso de pediatría que vos me preguntás, una concentración de recursos en Rosario, que tiene más del 80% de pediatras en la provincia, y ahí hay que hacer un análisis del porqué, que uno más o menos goza algunas líneas, y tenemos que pensar en la distribución, ahora bien, el contexto es hoy, entonces nosotros tenemos que restablecer la red, CONI, porque también hay que pensar que en lo inmediato, si nosotros no tenemos más residentes en pediatría, si no buscamos estímulos con las universidades para que se estudie pediatría, te puedo decir pediatría, te puedo hablar de otras especialidades, y después vemos como esos especialistas no se quedan en Rosario, vuelven a las regiones, vamos a generar más profesionales, pero vamos a seguir teniendo el mismo problema, y ahí también el trabajo es un desafío, el trabajo para afuera de los efectores de salud y con la comunidad, nosotros tenemos diagnósticos donde las guardias, las guardias pediátricas y las guardias generales, no se usan racionalmente por parte de la comunidad, un dato, el 80% de las consultas que van a las guardias, no deben ir a las guardias, son lo que nosotros llamamos consultas banales, no porque no sean importantes, digo, que no requieren un sistema de guardia para que se resuelva, entonces, si durante la pandemia, hubo una decisión sanitaria, donde todo volvió al hospital océntrico, y donde desandamos un camino que nos costó mucho, pensar que el primer y el segundo nivel, tiene que ser fortalecido para que allí se atienda la demanda, y se cubra la necesidad del 80% de esas consultas, que son banales, y que terminan yendo a la guardia del hospital, lo que tenemos que hacer es volver a andar ese camino, no sé si me explico, claro que sí, porque la gente se le dijo, vaya al hospital, vaya al hospital, vaya al hospital, tenemos que desandar ese camino, tenemos que ver cómo, trabajamos con la comunidad explicando esto, porque también estamos en una era, y en un tiempo de que todo tiene que ser ya, y todo tiene que ser inmediato, y cuando uno se sienta a hablar con los pediatras, por decirte un ejemplo, dice, bueno, si yo después de estar 24 horas de guardia, haciendo 240 pacientes, y cuando hay un código rojo, una cuestión de emergencia en pediatría, y demoro dos horas y media en atender ese caso, que lo requiere, y vuelvo a la guardia, y abro la puerta, y me violentan, y la verdad que menos médicos vamos a querer ser guardia, menos médicos van a querer estar en ese lugar, entonces tenemos que trabajar también con la comunidad, no todas las consultas requieren de una guardia, no todas las consultas necesitan ser resueltas en un tercer nivel, tenemos que volver a andar el camino de la descentralización, por eso yo, este es mi eje, la descentralización, real, concreta, política, de cercanía, con los directores regionales de salud, pero de verdad, de verdad, no con un cargo solamente, con subsecretaría, de gestión territorial centro, norte y sur, con una subsecretaría de salud mental, para nosotros la salud mental es un eje fundamental, trabajarlo interministerialmente, por eso jerarquizamos, lo que históricamente fue una dirección en la subsecretaría, con una subsecretaria, una dirección de salud mental, y coordinaciones en cada una de las regiones de salud mental, que trabaje en conjunto con el resto, no como salud mental fragmentada, y de un lugar y el resto de la salud en otra, digamos, estos son desafíos muy grandes, pero los vamos a hacer conociendo con los problemas que tiene la gente, los problemas de salud, que no son solo los problemas de salud hoy, y siempre son problemas sociales, por eso el inicio del gabinete social de esta semana, también para nosotros es muy importante, las reuniones que estamos teniendo, intervenciones barriales y demás, va a ser en conjunto, y también creo que es la potencia del gobierno de Maxi Pujaro, que es entre todos, que es interministerialmente, no es de a uno, no es mi área, no es tu área, es la área de todos, y los problemas son de todos, y las soluciones también van a ser de todos. Yo para cerrar te voy a pedir algo, a lo mejor va a sonar un poco irrespetuoso, pero te puedo pedir algo que me parece que es simbólicamente imprescindible, ¿podés ir a Reconquista? Sí, claro que vamos a ir, y no me lo tenés que pedir. No, no, pero ¿sabés por qué te lo pido? Porque Reconquista, que tiene un montón de dificultades, lo sabés, no te lo voy a explicar a vos, ni te voy a explicar a vos qué pasa. Recién fue visitado por la ministra anterior, tres años después de haber asumido el hospital de Reconquista, que tiene una dificultad. Y de hecho nosotros, Sí, me acuerdo. Estuvimos la semana pasada, porque Andrea fue para allá. Ah, ya estuvieron. El primer caso de, sí, sí, Andrea estuvo la semana pasada, por el primer caso de encefalitis de quina, que se dio en el país, y se diagnosticó en el hospital de Reconquista, por la sapiencia, en los equipos de salud, que pudieron hacer un diagnóstico bastante difícil de hacer. El paciente evolucionó muy bien. Andrea a las 12 horas estaba ahí con la gente de zoonosis, trabajando y acompañando a los equipos locales y a los referentes políticos. No todo es malo en Reconquista. También hay que desandar algunos conceptos que no son tan rígidos. No todo es malo en lo que pasa en Reconquista. Yo creo que es un hospital que funciona, y que a veces también, lamentablemente, lo que sale a los medios es solo lo malo, pero hay un montón de cosas buenas que ocurren en Reconquista, y para eso estamos nosotros, para acompañar. Por eso Andrea acompañó este proceso inmediatamente, y estuvo ahí, y felicito al equipo de Reconquista, que pensó en ese diagnóstico cuando no es fácil, y por eso, una vez más, Santa Fe es protagonista, porque en vez de pensar que tener el primer caso, su encefalitis equina es una debilidad, es una fortaleza, porque les puedo asegurar que hay muchos más, pero hay muchos equipos de salud que no los diagnostican, y esta es la fortaleza que tenemos nosotros en Santa Fe. Silvia, ¿les irá bien, les irá mal? ¿Habrá dificultades? ¿Tendremos peleas? ¿Habrá reclamos? Pero te aseguro que me quedo con la tranquilidad de saber que algo cambió. Y después de tantos años de escuchar reclamos, abandonos, y yo me imagino que algunas cosas, sí, porque las hemos conversado con vos, pero digo, hubo situaciones que bordeaban lo infrumano, y digo, de verdad, lo que uno quiere es que les vaya bien, pero además uno quiere cumplir también con aquella gente que está muy esperanzada con este cambio, y que está esperando respuestas, así que, si uno a veces suena atrevido pidiéndote cosas, es porque en realidad ha recibido tantos reclamos. Y está bien, ese es su rol, digo, está bueno esto del diálogo, Connie, porque también es cierto que nosotros estamos, o sea, ejercemos estos lugares para esto, y que también da lugar, a veces, a la escucha, como decimos, de la otra campana, porque a veces hay análisis que hay que profundizar, y uno, por suerte, me ha pasado a estar en muchas gestiones, que tiene algo para decir, y tiene algo para explicar, yo siempre voy a estar de este lado para explicar, eso es lo que nos pide Maxi, eso es lo que somos, gente de laburo, que tiene cosas para contar, y cosas para explicar, y cosas que también a veces vamos a decir, no, esto no se puede, esto no es por ahí, o esto vamos a tener que esperar un poquito, pero siempre del otro lado vamos a estar para, para tener un diálogo respetuoso, porque eso es lo que somos, servidores públicos, Silvia, felicidades, ojalá termine bien el año, y ojalá tengan un gran, un gran comienzo de gestión, me parece que con, con la actitud ya, ya lo tienen, gracias. Gracias, y feliz, feliz año nuevo para ustedes, y la verdad que, lo que deseo para el próximo año, más allá de que la gestión sea buena, que no tengo duda, que podamos, mirarnos más, y podamos, vincularnos de otro modo, porque la verdad que la sociedad está muy afectada, y tiene por qué estar afectada, no es al azar, y lo que necesitamos es restablecer los vínculos, porque de esa manera vamos a estar mejor, si no vamos a estar un poco complicados. Lo suscribo, te mando un abrazo grande, gracias, un abrazo, gracias, gracias a vos, Silvia Siancio, es la nueva ministra de salud de la provincia de Santa Fe, nada, queríamos esta nota, porque hablamos tanto de salud a lo largo del año, de los últimos años, y hablamos tanto, y escuchamos tantos reclamos, y escuchamos tanta falta de respuesta, y escuchamos tanto silencio, que bueno, no se van a resolver los problemas de un día, lo otro no va a haber, esto va a ser difícil, pero va a ser muy difícil, pero si tenés gente que te empieza a escuchar, y que empieza a ver dónde están los problemas, empieza a responder, y arregla las ambulancias, y va a los hospitales del norte, tanto como los del sur, y el centro, y Santa Fe, por ahí hasta cambia el clima, cambia el clima, y con un cambio de clima, la gente labura mejor, ojalá sea el comienzo de una nueva buena etapa, lo deseo profundamente, y sobre todo por todos aquellos que han sufrido tanto, en los últimos años, ya venimos.